bienvenidos a Malulus Kitchen muchísimas felicidades a todas las madrecitas que van a ver este video y un saludo muy especial a mis hermanas y a todas mis concuñas cuñadas y sobrinas todas las que sean mamás de parte de mi familia y de parte de la familia de mi esposo y le quiero mandar un cariñoso saludo a la señora Mercedes y a mi amiguita que está con ella cuidándola espero que les guste chicos a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos mi ser mis victorias a ti mi respeto señora 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 a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un hombre común como las margaritas siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que guardaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos mi ser mis victorias a ti mi respeto señora 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 y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre hasta el cielo mamita muchas gracias por su apoyo y y y y y y y y